El Secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinoa Rodríguez, aseguró que se tienen con nombre y apellido los proyectos en los que se van a invertir los más de 3 mil millones de pesos de presupuesto que busque ejercer esta dependencia en 2016. No dijo el nombre ni el apellido, solo que lo tiene. Hace unos días, la Presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso, Elvira Paniagua, expresó que su fracción, la fracción del PAN, tiene dudas sobre el destino final de estos recursos solicitados por el Ejecutivo para la CEDESHO en 2016. Rodríguez Vallejo precisó que el incremento significativo de presupuesto se planteó porque 800 millones de pesos van destinados al proyecto de reconstrucción del tejido social, un recurso que proviene de una línea de crédito que estaría por contratar el Gobierno Estatal después de que fue autorizada por la pasada legislatura. También dijo el funcionario estatal que no ha recibido ninguna solicitud de los diputados panistas para aclarar dudas sobre la inversión en los programas sociales. Bueno, parece el teléfono descompuesto. Aquí están las palabras de Diego Rodríguez. Este año estaremos destinando aproximadamente 800 millones de pesos para reconstruir el tejido social. Entiendo que es un programa que va a arrancar y ya en el 2017 echaremos la carne al sabor con el tema de la deuda. Recordemos que esta deuda ya fue aprobada por la anterior legislatura. Lo que hoy estamos pidiendo es la asignación ya de los recursos con nombre específico y apellido, digamos, en el sentido de para qué proyecto y qué programa. ¿Se tiene el nombre y apellido de cada programa para esta inversión? Sí, claro. De hecho, la deuda es muy clara. Es para infraestructura pública. No hay mucho para dónde hacerse. Estrenaje, electrificación, pavimentación.